pues aquí estamos nuevamente en la cocina ya saben convence el día de hoy los voy a preparar los hot dogs que puse las fotos en el facebook que me dijeron que como los hacía carina duarte ya los hizo este por ahí alguien más que no sepa cómo que están súper sencillísimos yo le llamo hot dogs a la mexicana porque ya saben todo lo haga la mexicana nomás pique un tomate en la cuarta parte una cebolla y un chile jalapeño le puse poquita sal y lo como se dice lo mezcle todo depende para qué sea si fuese para una carne asada ya se le pongo un poquito jugo de limón pero para los hot dogs no y no le puse cilantro porque alguien me comentó que las lentejas se me olvidó ponerle cilantro le digo no yo cuando hago las lentejas así no les pongo cilantro el cilantro es opcional si me gusta el cilantro y mucho pero un caldo de pollo el pico de gallo para alcaresada cosas así pero en esta ocasión para las lentejas no y para eso tampoco le pongo cilantro lo único que voy a hacer es poner porque los hot dogs a mí no me gustan las salchichas hervidas también me gustan fritas tampoco las enrollo en tocino para que no sea tanto el escándalo pero como no voy a hacer tres chaves y los panes igual los panes también no me gustan así nada más calientes con vapor a mí me gustan calientitos así en el comal muy píxica de la niña pues ni modo así es como me gustan me enseñaron a comer bien pues lo pago bien el comal está en medio esta temperatura media no está muy alto y lo voy a ir golpeando igual que la que no me gustan calienta todo y se calientan y ya pero pues aparte no me gusta que lo más se caliente me gusta que queden un poquito doraditos así como esta de ahí en el último vídeo que puse me faltó que cantar a la canción de rodolfo la de era a rodolfo un reno dije no esa ya no vamos a cantar otra y es la que se me venga a la mente ya traía una para este tutorial y se me olvidó así de que hoy no les voy a cantar yo tengo un nivel público que quieren que les cante pero seguramente ah si no me quedan mis recetitas y ya no me quieran cantar me encantan no se entiendo porque a cualquiera lechilla en los oídos y lo bueno es que estoy en la cocina porque cuando canto en la regadera se va al agua que horror y le damos la otra volteadita a los panes las salchichas ya están las voy a apagar bien padre y aquí tenemos lo único que vamos a ocupar la mayonesa puede ser cualquier marca tenemos la mostaza puede ser cualquier marca y la salsa ketchup que puede ser cualquier marca y la pongo bien fácil ok ya están calientitos los panes de todas partes ok los sacamos los abrimos ahí esta mmmm ok ya apagó el comal también ok y yo no le pongo la la solo esta la voy a poner con la cuchara más fácil yo no le pongo la salchicha luego luego y encima lo demás si voy a comer la grasita digo pues voy a comerla bien me gusta ponerle mayonesa por los dos lados y así una cantidad bien porque lo más rico del hot dog para mi es la mayonesa así que le pongo mayonesa por los dos lados a los tres mmmm acuérdense lo que dicen no jueguen con fuego que se pueden quemar pues si es cierto mmmm con uno que les enseñara basta pero les voy a enseñar los tres de una vez y al otro le faltó poquito casi que no me fijé aquí una puntita ok entonces ya tenemos ahí lo que voy a ir haciendo la mayonesa ahora si la mostaza siempre la es bueno sacudirla un poquito porque si no sale pura aguita al principio ahí está le ponemos mostaza a mi me gusta un poquito mostaza ya cada quien le va a poner a su gusto allá ponemos un poquito de cada lado y esto pues casi siempre se lo ponen al final como les digo a cada quien hace las cosas a su gusto a su manera eso es como le hago yo y ahí es cuando ya le podemos poner las salchichas como no me quiero quemar voy a usar esta voy a limpiar los deditos agarramos la salchichita bien padre se la ponemos dos tres ahí es cuando ya le pongo el famoso pico de gallo y pico cebolla pico cebolla tararirarira aquí pique de todo no nomas cebolla están súper súper sencillos de hacer y obviamente de comerse pues va a estar mucho más fácil más rico más sencillos y lo vamos a poner como taco no lo voy a poner paradito entonces lo voy a poner más o menos acostadito para que no se le salga nada de lo que preparamos ya si alguien le quiere poner un poquito más de sal le puede poner porque yo ya le puse poquita sal cuando hice el preparado y lo único que le vamos a poner también la ketchup que la vamos a revolver también un poquito porque siempre también sale ok tiramos tantito y ahí está le ponemos un tantito de ketchup ya cada quien le pone el gusto hay chicas que le gustan más chicas que le gustan menos otras que no les guste pues no le ponen ahí le ponen lo que ustedes quieran y pues eso lo pueden acompañar yo ahorita no quise hacer pero se puede con papitas por emergencia compré estas pero a mi me gusta cortarlas y freírlas pero estas están muy bien a lo mejor ahorita me animo y las hago pero como nomas me dijeron que querían los hot dogs pues ahí están los hot dogs o los famosos perros calientes y aquí está listo para comer ay pues yo se me dijeron es que me encanta cuando te lo llevas a la boca me va a dar tanto pesar me voy a sacrificar por ustedes ok mhm un n n mhm mhm